abriendo un nuevo bloque. Así es, en este caso estamos recibiendo a Samantha Pérez Cesaretti, que recientemente ha sido nombrada como técnica de la Selección Argentina de Olimpiadas Especiales, así que bueno, muchas gracias por estar acá. Sabemos que es la primera vez, muchas veces hemos hablado con vos, pero la primera vez en estudio, ¿no? Sí, 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 es la primera vez que tengo la grata visita al estudio, siempre me hacen notas y lo agradezco porque ustedes ayudan a difundir el trabajo que se hace desde la Fundación para Personas con Discapacidad, así que gracias por eso y muy contenta de estar acá. Bueno, lindo desafío que se te presenta ahora como técnica de la Selección de Equitación de Olimpiadas Especiales, con un mundial que ya se nos viene, ¿no? Sí, la verdad que muy agradecida a Olimpiadas Especiales Argentina por haberme elegido, como siempre lo digo, no es un logro mío, sino un logro de todo el interior, que pueda haber una técnica que no sea específicamente de Buenos Aires y que pueda asumir esta responsabilidad y yo lo agradezco como tal. Me hubiese puesto contenta si hubiese ido alguna compañera de San Luis o de cualquier otra provincia porque la idea es esa justamente y agradezco al programa por también tener eso presente. ¿Dónde va a ser el mundial? ¿Con temor a la gente? ¿Cómo va a ser la participación? El mundial es en Emiratos Árabes, en Abu Dhabi. La selección argentina concentra del 4 al 8 de marzo en Buenos Aires y el 8 parte hacia Abu Dhabi. Hay dos o tres días donde se hace un programa de ciudades embajadoras, algo así se llama, donde conoces la cultura y diversas actividades que han organizado los que en este caso tienen a cargo este evento y el 11 es la ceremonia inaugural. ¿Cómo ha sido tu trabajo? Bueno, como técnica, ¿has recorrido algunas ciudades buscando los mejores valores? ¿Cómo ha sido ese proceso? No, no, en realidad el circuito de Olimpiadas Especiales en 2015 fue el juego mundial de verano anterior, con la disciplina en la cual yo soy responsable de equitación, viajó Santiago Salas, que es de San Rafael, y viajó Celina. Desde ahí en adelante, una vez que vuelven del mundial, empieza todo el circuito nuevamente, con torneos locales, regionales y nacionales, sumando puntos, hasta que llegan a la instancia selectiva, que fue en abril en Potrero de los Funes. En ese nacional selectivo, donde fueron jinetes y amazonas, con discapacidad de distintas partes de nuestro país, ahí ya se seleccionaron el listado de los mejores, que no eran dos, sino eran un montón, solo que Argentina, por cuestiones económicas, va a llevar dos, un jinete y una amazona, y desde ese momento nosotros estamos entrenando. Como los chicos son de distintos lugares, yo he viajado a Santa Fe, he viajado a San Luis, ellos han viajado a San Rafael, y hemos ido haciendo los entrenamientos así. ¿Vas a ir entonces con un jinete y una amazona? Sí. ¿Y de dónde son ellos? Celina es de San Luis, yo cuando me fui a estudiar a San Luis, viví varios años allá, fue una de las primeras alumnas que tuve allá, así que la conozco hace más de 10 años, y a Carlos lo conocí en el circuito, que es de Santa Fe. Bien, bueno, un desafío me parece personal, muy interesante. Sí, sí, es un desafío personal, yo hace 15 años que estoy en el programa, y bueno, que me den ahora la oportunidad, me da cuenta de esto, de que el trabajo sirve, da sus frutos, de que se ve, aunque uno esté lejos, y espero representarnos de la mejor manera. Los chicos están motivados, han trabajado muchísimo, se han amoldado, bueno, Celina ya me conocía, pero Carlos, que no me conoce muy bien, también se ha amoldado. Eso quería consultarte, las expectativas por ahí de los chicos. Los chicos todavía no entienden el lugar a donde vamos. Los entrenamientos no solo se han basado en la disciplina ecuestra en sí misma, sino también en poder transmitirles la cultura, porque hay formas de saludarse que son correctas y formas que no, y ellos tienen que aprender un poco eso. A los instructores nos hicieron rendir para poder entrar al país, respecto de muchas cuestiones específicas de limpiadas especiales, y después nos enviaron todo un manual de la cultura, de la forma de saludar, de quien no era primero, quien no era después, todo eso se lo tuvimos que transmitir a nuestros atletas. Un protocolo muy diferente a nuestra cultura. Por ejemplo, no puede saludar, no puede haber ningún contacto físico en el saludo, ni siquiera tocarte el hombro. No puede la mujer iniciar el saludo delante de un varón. Bueno, tenés que esperar que te hablen ellos primero. Cosas que no estamos acostumbrados, y obviamente con los chicos seguro que va a haber una flexibilidad respecto de eso, pero los instructores debemos tener el perfil, claro, que ellos solicitan. En cuanto a la vestimenta también, pantalones cortos no se pueden usar, hay toda una vestimenta específica que hay que llevar. Muy bien. ¿Cómo es, para contarle a la gente, la magnitud de un juego olímpico de olimpiadas especiales? No sé si tenés una idea, si has visto, si has estado en alguna otra oportunidad. Es la primera vez que yo viajo, pero viajaron atletas y alumnos míos, como Santiago, ahí pudimos ver, nosotros seguimos todos los juegos por ESPN. Es lo mismo que un mundial, que los juegos olímpicos de deportistas convencionales. La misma infraestructura, hay una villa olímpica, los chicos viajan con el instructor técnico nacional, no con los padres. Si un papá quiere ir a verlos, tiene que alojarse aparte, no tiene ingreso a la villa olímpica donde duermen, tienen días de visita. Es lo mismo, de la misma manera que un juego mundial convencional, digamos, un juego olímpico. ¿Cómo se manejan con los caballos? ¿Van de acá? ¿Son de allá? No, ese es todo un tema. Argentina no lleva caballos por el alto costo. Llevar un caballo implicaba no llevar cinco personas. Porque es una relación muy personal, especial, ¿no? Sí, sí, es una relación personal. Vamos a usar caballos de allá. Yo he tenido que, también, desde acá poder elegir de qué manera, diciendo, bueno, para este atleta yo necesito un caballo así, asado de esta altura, el barril, que le llaman ellos, que es el diámetro del caballo, el temperamento, la psicología, que yo espero que tenga ese caballo para mi alumna. Allá llego y tengo tres días para probar el caballo. ¿Y qué pasa si el caballo no se adapta, por ahí, a las expectativas que llevan de acá? Si mi primer caballo no se adapta, tengo la posibilidad de pasar al segundo. Pero no puedo volver a elegir el primero. Claro. Si el primero lo descarté, quedó descartado. ¿Todo eso en tres días? ¿Todo eso en tres días? Cuando vos llegas cansado a un país extranjero. O sea, es todo un desafío. Sí, absolutamente. Pero yo lo veo muy beneficioso. ¿Por qué? Porque ahí realmente ves que han significado los aprendizajes. Si todo lo que aprendieron en su caballo, después lo puede trasladar a cualquier otro caballo, eso hace, o habla del crecimiento personal. De hecho, nuestros entrenamientos han sido en distintas partes del país justamente para eso, para que monten diferentes caballos. Los chicos de Tremo están acostumbrados a esto, porque nosotros nunca podemos viajar con nuestros caballos por cuestiones netamente económicas. Así que en todos los nacionales y regionales ellos montan caballos de otros. Pero yo siempre les digo esto, refuerzo esto, que ahí se ve el verdadero aprendizaje. Bueno, ¿cómo está la actualidad de la Fundación Tremo Cahuel? Bueno, la Fundación a pleno, con muchos proyectos. Ya inicia la Liga Mendocina de Fútbol Adaptada, donde por cuarto año vamos a representar al departamento. Vamos a hacer sede de la primera fecha, acá en abril. Así que muy contentos, porque las sedes estaban disputando bastante. Y bueno, el sur va a tener su fecha acá en San Rafael, y eso a mí me pone muy contenta. Y con muchos proyectos. Tenemos el Nacional de Fútbol de Olimpiadas Especiales en mayo. Hay un congreso de atletas líderes y de padres de Olimpiadas Especiales en agosto. Y así vamos sumando diversas alternativas. Estamos barajando la idea de hacer una copa binacional, una copa internacional de equitación en nuestro departamento. Así que con muchos planes. Bueno, se ha ido entendiendo con el correr de los años la importancia de la quinoterapia, ¿no? Sí, sí. Por suerte, en realidad de todas estas terapias complementarias, que tienen que ver con disciplinas que por ahí dentro del modelo médico no eran reconocidas como científicas. Y hoy por hoy, gracias a Dios, pediatras, neurólogos, están derivando a este tipo de terapias y reconociendo cuáles son los resultados que se tienen. Bien. ¿Qué cantidad de chicos tienen hoy en la Fundación? Hoy tenemos 35 atletas con discapacidad y 40 sin discapacidad dentro del programa de atletas unificados, que son deportistas sin discapacidad, que entrenan con deportistas con discapacidad y compiten. De hecho, al mundial, la pareja que va en bochas está conformada por un atleta especial y un deportista sin discapacidad. Y también les da la posibilidad de viajar a un juego mundial. Este programa de atletas unificados lo hacemos en conjunto con Suricana, que dentro de su programa de access tiene chicos adolescentes estudiando inglés y se sumaron a este proyecto y practican y compiten con nosotros en distintas disciplinas. Muy bien. En estas Olimpiadas Especiales, Argentina, bueno, lamentablemente lleva pocos deportes, no, por una cuestión monetaria. Sí. Lleva solamente 5 disciplinas, bochas, natación, equitación, atletismo y patín carrera. Es una lástima porque, bueno, hay muchos deportistas, muchas disciplinas. Se hicieron nacionales selectivos de todos los deportes. Pero llegado el momento, bueno, hay que definir en cuestión de lo económico. Justo tocó esta época de crisis, ¿no? Justo, sí. Bueno, Samantha, no sé si... Muy bien, no, te agradecemos la visita. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Acercarte a charlar con nosotros. Y toda la suerte para el viaje a Emiratos Árabes, ¿no? Que sea con la mejor experiencia. Esperemos que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pausa, ya venimos.